este ejercicio es similar al anterior solo que ahora me dice que tiene una raíz real por lo menos una raíz real yo me podría entusiasmar y decir que bueno, si tiene una raíz real y otra raíz es imaginaria esas imaginarias van a ser conjugadas perdón, imaginenlas complejas, dije mal de imaginarias, complejas para ser conjugados, pero no es así, ¿por qué? porque eso ocurría cuando el polinomio tenía coeficientes reales y este polinomio PDX no pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes reales PDX pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes complejos así que eso de que si un complejo es raíz, su conjugado también, no vale no importa, no me preocupa, yo voy a tratar de hacer el mismo planteo que hice antes no voy a aplicar el teorema de Gauss porque acá no tengo, no son enteros, son complejos no sabría cómo hacerlo, buscar los divisores de este y los divisores de este coeficiente así que no me sirve ese teorema, voy a tratar de hacerlo de otra manera, voy a decir si la raíz es una raíz real, bueno, X1 será un valor A y voy a ver cómo llegar a ese valor A diciendo que PDA tiene que ser 0 si, vengo acá y digo PDA debe ser igual a 0 por aquello porque es una raíz reemplazo A al cubo menos 3 más 3i por A al cuadrado más 8i por A más 4 menos 4i ha de ser igual a 0 lo único que voy a poder hacer acá es agrupar los reales con los reales ahora la distributiva, ahora ir ganando tiempo y los imaginarios con los imaginarios a ver, real A A al cubo menos 3A al cuadrado más 4 eso es todo lo real que tengo esto, esto esto no, porque tengo una I acá una I y listo muy bien, y el 4 y ahora voy a poner lo imaginario, le pongo la unidad imaginaria afuera y tengo menos 3 por A al cuadrado más 8A menos 4 todo esto por I puedo ponerlo adelante o atrás, obviamente debe ser igual a 0 para que un complejo sea 0 tiene que ser 0 la parte real y 0 la componente o parte imaginaria y de ahí tengo esta ecuación que es menos 3A al cuadrado más 8A menos 4 igual a 0 que la voy a resolver con la fórmula de Bascaro la fórmula resolvente bueno, si yo planteo esto digo que A vale menos este término menos 8 más menos la raíz cuadrada de este al cuadrado 8 al cuadrado menos 4 por el primero por menos 3 por menos 4 todo sobre 2 por menos 3 que me queda que me queda A es igual a menos 8 más menos tengo 64 menos 4 por 3 es 12 por 4 es 48 me queda 16 ahí negativo perdón positivo sobre menos 6 bueno haciendo esto tengo que A vale un valor para A es 2 y el otro es 2 tercios ¿si? 2 y el otro valor de A es 2 tercios uno de estos quizás me sirva acá porque esto tiene que ser 0 si yo pongo 2 tercios acá no me da 0 si pongo 2 tercios al cubo me queda 8 sobre 27 menos no me va a dar ahora si yo le pongo acá en esta parte en la otra ecuación A al cubo menos 3 A al cuadrado más 4 me pregunto si es igual a 0 con este valor de A me queda 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 4 son 8 más 4 es 12 menos 12 es 0 ahí encontré el valor que necesitaba o sea que ya tengo el valor de A ese A vale 2 muy bien podría haber probado con este que me diese 0 yo lo probé pero me queda no me da con 2 tercios así que no tiene sentido que le siga dando vuelta porque si fuese este un valor de A sería otra raíz real pero hagan ustedes la prueba de poner 2 tercios acá y no le va a dar 0 así que no nos sirve será solución de esta ecuación pero no es solución de esta y necesito que los dos sean 0 bueno ahora viene la cuestión de tratar de factorear esto conociendo o sabiendo que aquello es una raíz yo voy a decir yo voy a decir que P de X es un polinomio Q de X por X menos 2 estoy aplicando el algoritmo de la división y yo sé que el resto es 0 porque aquello es una raíz entonces X menos 2 divide a P de X voy a hallar Q de X haciendo esa cuenta a ver que me queda a ver que me está faltando ahí bueno necesito hallar ese Q de X vamos a hacer la división tengo X cubo menos 3 más 3 Y por X cuadrado más 8Y por X más 4 menos 4Y dividido X menos 2 podría hacerlo con Ruffini Y pero tengo coeficientes complejos puedo hacerlo con Ruffini sin ningún problema vamos a hacerlo con Ruffini vamos a poner 1 menos 3 más 3Y 8Y 4 menos 4Y este 2 viene acá bajo el 1 y me queda 1 por 2 2 sumo obviamente al real con real y me va a quedar menos 1 más 3Y multiplico esto por esto y me queda menos 2 más 6Y sumo y tengo menos 2 más 14Y y ahí no me está dando se me escapó la tortuga en algún lugar no me di cuenta y no me está dando porque me tendría que dar 0 esto debo ah acá está el error miren este menos 3 este menos es de los 2 entonces me queda acá menos 3Y cuando sumo esto me queda menos 3 cuando hago esto por esto me queda acá está 2 por menos 3 menos 6Y y este es el que no cerrabo 8 menos 6Y son 2Y si multiplico esto por esto me queda menos 4 más 4Y porque hago 2 por todo esto sumo y ahora sí este 4 con este se va y este con este se va y me queda 0 y el resto tenía que ser 0 no me estaba dando 0 muy bien ya lo hice quiere decir que este Q de X es ¿de acuerdo a esto? un X cuadrado porque si esto era de grado 3 esto pasa a ser grado 2 más menos 1 menos 3Y por X más menos 2 más 2Y este es el polinomio Q de X y de acá voy a sacar las otras dos raíces me va a dar un poquito de trabajo porque tengo que igualar eso a 0 y hacer una ecuación de segundo grado o voy a hacerlo de otra manera lo voy a hacer completando cuadrados no voy a usar la fórmula de Mascara para esto podría plantear yo ahí la fórmula resolvente y hacerlo podría decir lo voy a escribir acá podría decir que X cuadrado más menos 1 menos 3Y por X más menos 2 más 2Y es igual a 0 que A vale 1 esto es A todo esto es B todo esto es C y que mis raíces voy a llamar las X2 y X3 son menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2A esto es válido esto es perfectamente válido pasa que yo ya lo hice así en otro ejercicio ahora voy a tratar de hacerlo de otra manera si voy a completar cuadrados con esto y hacerlo como una ecuación voy a plantear que esto debe ser igual a 0 y lo voy a empezar a hacer ahí un poquito tedioso largo pero tampoco es nada del otro mundo X cuadrado más este lo tengo que ver como un 2 por X por esto tengo que agregar un 2 acá pero no puedo agregarle un 2 porque se me ocurre arriba menos 1 menos 3Y sino que lo tengo que agregar arriba multiplicando y abajo dividiendo obviamente se lo voy a poner a este que va a ser el segundo término de mi binomio al cuadrado esto se llama completar cuadrados y el que no lo tenga fresco lo tiene que ir a repasar se ve en la parte de parábolas etc más esto mismo menos 1 menos 3Y sobre 2 todo al cuadrado ahí tengo un trinomio cuadrado perfecto y así como sume esto con tanta alegría voy a restarlo menos 1 menos 3Y sobre 2 todo incluido el 2 al cuadrado y me estoy olvidando de este término más menos 2 más 2Y todo igual a 0 muy bien voy a escribir esto como X más menos 1 menos 3Y sobre 2 todo al cuadrado todo al cuadrado eso es completar cuadrados se puede hacer con números complejos perfectamente y ahora tengo acá menos 4 1 más 2 por 3 6Y más 9Y cuadrado estoy haciendo esto al cuadrado como un binomio al cuadrado más voy a ponerlo directamente menos 2 más 2Y igual a 0 me queda X más acá no hago nada yo esta cuenta ya la tengo hecha para no hacerla tan tediosa termina quedándome un medio de Y si yo hago toda esta cuenta con cuidado distribuyo acá etcétera esto lo convierto en menos 1 porque Y cuadrado menos 1 me queda más un medio de Y más un medio de Y y ahora tengo que despejar sumo en ambos miembros o resto en ambos miembros un medio de Y para cancelar me queda que X más menos 1 menos 3Y sobre 2 todo al cuadrado es igual a menos un medio de Y aplico la raíz cuadrada en ambos miembros y tengo X más menos 1 menos 3Y sobre 2 es igual a la raíz cuadrada de menos un medio de Y y ahora tengo que hallar esta raíz cuadrada de un complejo para eso hay que recurrir a la fórmula de de Moab yo voy a hacerlo un poquito un poquito más más acelerado eso para no hacerlo muy largo lo voy a hacer apoyándome en la circunferencia menos un medio de Y ¿dónde estoy acá? menos un medio de Y es este complejo este su ángulo phi es 270 grados y su módulo es un medio el módulo de ese Z es un medio entonces las raíces cuadradas de este de menos un medio de Y eso es mi Z es W0 igual a la raíz cuadrada del módulo de Z por coseno del ángulo phi más esto es la raíz K vamos a poner acá K por 360 sobre 2 porque es R cuadrada más Y por el seno de phi más K por 360 sobre 2 entonces tengo que la raíz 0 es la raíz del módulo raíz de un medio lo dejo así raíz de un medio porque es 100 K vale 0 para esta primera raíz o sea que es el ángulo dividido 2 270 dividido 2 es 135 coseno de 135 grados más Y por el seno de 135 grados esto es W0 igual raíz de un medio es 1 sobre la raíz de 2 el coseno de 135 es negativo esa raíz estaría acá ahí ¿si? esto sería W0 es menos raíz de 2 sobre 2 más Y por raíz de 2 sobre 2 o sea o sea esto se simplifica con esto menos un medio más un medio de Y la otra raíz es opuesta a esta ¿si? es con K igual a 1 y me queda FI más 360 dividido 2 si hacen todas las cuentas les va a quedar esto mismo pero el coseno positivo o sea un medio menos un medio por se me acaba el pizarro bueno esto era sacarle la raíz cuadrada a ese complejo entonces ahora tengo que terminar de despejar esto voy a decir que X que es igual perdón X más un medio negativo X menos un medio menos tres medios de Y va a ser igual primero a una de las raíces o sea menos un medio más un medio de Y este con este lo cancelo y me queda menos tres medios que lo paso para yo sumando y son cuatro medios me queda X es igual a dos Y esa es la raíz X2 ¿si? y la otra es X menos un medio menos tres medios de Y igual a W1 a un medio menos un medio de Y X es igual si paso esto sumando para allá me queda un medio más un medio es uno Y más tres medios menos un medio son dos medios más Y uno más esta es la otra raíz ahí están las tres raíces la primera X1 que vale 2 X2 y X3 fíjense que estas no son conjugadas una de la otra no tiene nada que ver acá esa propiedad si esto les pareció raro tienen que buscar cómo sacar la raíz cuadrada de un complejo que es lo que yo apliqué acá son las fórmulas de De Moab bueno eso lo tienen que manejar está un par de videos para atrás explicado paso a paso ¡Suscríbete al canal!